Hoy en Conciso 23 le presentamos. Mi tía aparece en mi casa, con todas sus cosas, me dice que va a vivir conmigo por un tiempo. Entonces, sin ponernos demasiado políticos, recientemente tuvimos elecciones en Estados Unidos. Mi tía apoyó un lado, mientras que su esposo y sus hijos adultos apoyaron el otro lado. Las elecciones no salieron como mi tía quería. La tía se volvió loca, rompiendo cosas, gritando e incluso yendo tan lejos como para incendiar la pegatina, yo boté, de su hija. Su esposo llamó a la policía. Los policías se negaron a arrestarla por lo que hizo, pero le sugirieron que buscara un lugar diferente para pasar la noche. Esto sucedió ayer, en Nueva Jersey. Avance rápido hasta las 2 a.m. de hoy. Aquí estoy durmiendo plácidamente en mi casa, con mi familia, a más de 800 kilómetros de todo ese drama. La alarma de mi cerca suena y me despierta. No sé si es un oso o un intruso, así que me pongo los pantalones y tomo mi escopeta, solo para estar seguro. Resulta que mi tía cortó la cadena de la reja principal porque no podía entrar y yo no contestaba el teléfono. ¿Por qué tenía un cortapernos en su coche? Entonces, guardo mi arma de manera segura y le pregunto qué mierda pasa. Ella comienza a llorar y gritar, eso sí, esto es a las 2 a.m., en una comunidad rural tranquila, sobre cómo el diablo se llevó a su familia y ellos la echaron. Ella dice que como no tiene a dónde ir, necesito dejarla entrar, para que pueda quedarse en mi habitación de invitados por un tiempo. Le dije que uno de mis gremios está usando esa habitación en este momento. La habitación está ocupada. Estas personas vinieron desde Texas hasta Virginia Occidental para pasar el rato conmigo. No los voy a tirar con 30 segundos de aviso porque apareció mi tía. Entonces, decide llamar a la policía y decirles que le impido entrar a su casa. Estamos en el bosque, así que la policía no llega rápido. 4.41 a.m., aparece la policía. Los veo hablando con ella en mi camino de entrada. Ella les muestra los cortadores de pernos y la cadena arruinada. Unos minutos más tarde, el oficial llama a mi puerta. Tu inquilino afirma que... Inmediatamente lo interrumpo y le digo que no tengo inquilino. Soy dueño y ocupo esta estructura. Me ofrezco a mostrarle la escritura. Bueno, ¿esta mujer afirma? Lo corté de nuevo. ¿Cuál es la dirección en su identificación? En este punto, el policía está enojado conmigo, me doy cuenta, así que trato de desescalar la situación. Mira, hombre, ella no vive aquí, nunca ha vivido aquí, esa es mi tía, ella vive en Nueva Jersey. Por favor, revisa su tarjeta de identificación. El policía se calma un poco y me dice que hablará con ella y luego regresará. Diez minutos después, los policías vuelven a llamar a mi puerta. Tres de ellos esta vez, no solo los de antes. Uno de ellos tenía rayas en el brazo, así que me di cuenta de que era importante. Me pregunta si hay alguna manera de que la tía se quede aquí a pasar la noche, porque está demasiado borracha para conducir, así que no puede dejarla volver a la carretera. Esta mujer acaba de conducir de Nueva Jersey a Virginia Occidental borracha. Gracias a Dios que no mató a nadie. Les dije que ella no puede quedarse aquí, pero que estoy seguro de que hay lugar en la cárcel local. El policía me pregunta si puede dormir en su auto en mi entrada y marcharse por la mañana. Le dije, absolutamente no. Cuando se despierte por la mañana, solo tendría que llamarlos para que la saquen de mi propiedad. Así que eso no solucionaría nada. Les pido que la saquen de mi propiedad. Para resumir, su auto fue remolcado y ella está en el tanque de borrachos, por la noche, sin cargos pendientes. No pude dormir esta noche. Mis hijos necesitan estar listos para la escuela pronto. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos gustaría saber qué piensas. Gracias. 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 Gracias.